Hello my people, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bel y les cuento, les cuento que vengo a escuchar un tema de nada más y nada menos que Carlo Rivera. Este tema se llama Vuelves, si fuera mía, dice así, vuelves, entre paréntesis, si fuera mía, video oficial, cierra paréntesis. Y bueno, antes de comenzar a escuchar este tema, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por un mensaje que me envían tanto por acá como por Instagram. Y las personas que me están siguiendo por ahí y que me están apoyando con mi trabajo de arte, muchísimas, muchísimas gracias por todo el cariño. Muchísimas gracias por todo el amor que me brindan, de verdad que sí, muchas gracias. Gracias, con todo mi corazón, gracias. Y recuerden que la gratitud nunca está de más, al contrario, ser agradecido es hermoso, de nada más lindo que una persona agradecida, de verdad que sí. Vamos directo a escuchar a Carlitos Rivera Vuelves, si fuera mía. Qué lindo. Como el agua que se evaporó, la moneda que lancé al aire, la sonrisa que se apaga, la ola que el mar tragó. Como los romances en verano, los errores que ya cometí, la niña que dejó el hogar. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidada, siempre vuelves, vuelves siempre. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidada. Como la cigüeña que emigró, y mi voz sobre el acantilado, ese golpe con efecto. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidada. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidada. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves cuando te creí olvidada. Vuelves tan inesperado, vuelves cuando te creí olvidada. Vuelves, vuelves siempre, siempre vuelves. Como el agua que se evaporó A esa parte me mató Oh, qué lindo Hermoso, hermosísimo Me encanta la voz de Carlos Rivera Tiene una voz tan dulce, ¿verdad? Él transmite también mucha tranquilidad Mucha paz, así Serenito, así Escucharlo es demasiado lindo Sí, me encantó De verdad que me encanta Me encanta mucho al amor Y me gusta Amorosa No, no, no Tiene una voz lindísima, de verdad que sí Se me viene así Un cuarto así tipo tranquilo Todo blanco Relajado Un inciencio Escuchando la música A bajito volumen El olor Lo fresco, así Ay, no sé Paz Amor Ay, no Me encanta Me encanta Me encantó Hermosísimo Hermosísimo Esta parte Esta parte donde dice Como el agua que se evaporó La ola Que se tragó el mar Algo así Ay, me encantó Me gusta mucho Cuando son Las personas son gestuales Así No sé Tú, tú como que Te aprendes más rápido las cosas Bueno, yo pues Yo soy ese tipo de persona Que soy mucho De explicar con Con ejemplos Con cosas así Y se me 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 Como el agua que se evaporó Como el agua que se evaporó La moneda que lancé al aire La sonrisa que se apaga La ola que el mar tragó Como los rojos Me encantó Me encantó Como el agua que se evaporó La moneda que lancé al aire La sonrisa que se apaga La ola que el mar tragó Me encantó Chico, muchísimas gracias Por recomendarme este tema tan lindo Está nuevecito Me dijeron Mira, salió este tema Está nuevecito Está nuevo Es paquete Y nada Aquí estoy Para cumplirles Cinco de la mañana A cinco de la mañana Yo inspiraba Bueno, nada Espero que hayan pasado un buen rato A mi lado Escuchando este tema Que hayan pasado un buen rato A mi lado Escuchándolo Y nos vemos en el próximo video Con más buena música Más buena vibra Más de lo que venga Los quiero Que pasen una linda semana Más de ese verano Los errores que ya cometí La niña que dejó el hogar Vuelves Tan inesperadamente Siempre vuelves Pero como había esperado Vuelves Cuando te creí olvidada Siempre vuelves Vuelves siempre Vuelves Tan inesperadamente Siempre vuelves Pero como había esperado Vuelves Cuando te creí olvidada El amor Como la cigüeña que emigró Y mi voz sobre el acantilado